Pariente hoy viene otro video de la Liga Boliviana En este capítulo vamos a ver si pasamos a octavos o no De la Copa Libertadores que es lo más importante De, 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 de No olviden siempre de dar su me gusta y su comentario Para que yo vea que les gusta esta serie Que a mi me encanta traérselas Que ya estamos a mitad por ahí puede ser de la serie La primera temporada, ojalá hayan muchas más Ya yo sé que no, no es de la temporada actual Pero tranquilos, tranquilos No olviden seguirme en el canal del grupo de Whatsapp Que está ahí en la link en la descripción También suscribirse y seguirme en Instagram Que es muy importante acá Y se lo dejo en el arroba para que me siga Y ahí siempre estamos activos Pariente Pariente como pueden ver ya se acerca el final de la fase Grupo de la Copa Libertadores Y todavía nosotros no estamos clasificados O creo que sí, no, miento Creo que no todavía, nos quedan dos partidos Junior tiene nueve, primero, Oriente segundo con siete Ganando nosotros el partido Que nos quedan dos, ganando un partido Ya estamos dentro y Paranense tiene cuatro Melec tiene tres, vamos a jugar el otro equipo El Tigre tiene seis Uy, está apretado El Tigre igual tiene que asegurar una victoria más O de hecho, una victoria y un empate Ya está dentro Orientecido está Bolívar Bolívar está segundo Igual apretadísimo Apretadísimo Está intensa la Libertadores En la Liga Boliviana Estamos terceros Ya que, uy, está apretadito Igual esta Liga La Independiente tiene 28 Royal Paris 24 Oriente 22 El Tigre 21 Y así sucesivamente Todavía hay chance Y en el descenso está Nacional Potosí Y Bolívar Que está sin claure Así es la vida sin claure Se le acabó la mamadera Y tenemos partidos contra Junior Que ojito que contra Junior Hemos perdido nosotros de visitante Dos a cero No, no, no liquidó Junior La verdad Esperemos ganarle acá Para asegurar nuestra clasificación Que depende de acá Depende de acá Parientes Empieza el partido Estamos con un sueño Parientes De pasar a octavo La Rona neta Haciendo historia Desde la primera temporada Parientes Vamos Oriente Ojo que Junior No nos dejó jugar El Andréo partió Corre 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 Ay, este grandote Me la sacó Ataca Junior Lo busca ahí Zambuesa 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 Ataca Junior Ojo Ojito Ojito con Junior Ojo 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 Uy Verde Se me la tapó con la espalda Yo quiero que ya lleguen mis fichajes Mis fichajes que hicimos En el anterior capítulo Tienen que llegar dentro de un mesecito Y tengo mi duda De que si pueden jugar conmigo Libertores o no Para los octavos Debería Debería Ay, corre 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 Nunca te abrí De Ronaldo No Uy, ese pase de tacto que me acaba de hacer este Cabrera Juega Cabrera Se va Junior 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 de Colombia Junior Ok, tranquilo Perfecto Muy bien Adiós Rojan Muy bien Repito Perfecto Juega Corre 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 Se lo corre Se lo corre Lo hizo 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 Vamos que tenemos que ganar esto Para asegurar nuestra clasificación Octavo de final Más que todo queremos pasar primero Queremos pasar primero porque Es mapa Está más tranquilo Traigan vino Juega la almider Juega la almider Qué delicadeza Qué delicadeza Ponde el 2 Saludo por aquí Juega Junior Sigue Junior Sacó balón Ojo Atento Muy bien La paró Tocó por ahí Para la Riquelme 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 Entre medio 2 Riquelme Entre medio 3 Riquelme 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 Me choca Y Ay Qué desgracia Me quedó Un sobrito Muertos Por el medio La pie Ataca Full Oriente Muy bien Muy bien Taquito Qué distinguido Porque él me Porque me la puso En el medio Ay Está muy fuerte Sambuesa Ay no Ay no Solo el medio No lo toqué Se tiró Él se Él se tiró A María Ok María por simular Porque yo no lo toqué Mira ¿De dónde? ¿De dónde te tirás? Jajaja Alucínate Amarilla Por simular Pariente Y no sabía Que podían simular Acá No Ya Demasiado Realista Increíble Vamos Junior Qué grande Sacadón Perfecto Muy bien Ronaldo Muy bien Eh Falta 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 Ronaldo Ronaldo Naaaa Oye Robo Riquelme Para Ronaldo 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 Se dio al balán Se dio al balán Riquelme Baja Ronaldo Esquerrible Está en su pick Eh Está en su pick Ronaldo Mira que no he fichado en un extremo Se va Junior Penal Es mi hermano el retrasado Que gracia Va a pegar Junior Paro Guiñones Pariente De los 5 penales que han partido Solamente uno me han hecho Todavía no acaba Ya no Perfecto Ya no, hace media hora Mira 6 Hasta que haga gol Me cago Parientes Ganamos 4 a 1 Partido penúltimo contra Junior Increíble, gran victoria importante A falta de un partido Tigre Todavía Ah si, Tigre ya está clasificado Ok, el Tigre ya está clasificado a octavo A falta de un partido Oriente Si, si, si 7, 8, 9, 10 No, 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 no Bueno, por diferencia de gol puede ser que si estemos clasificados No, de hecho puede todavía que nos goleen Ok, todavía no estamos clasificados Bolívar está clasificado ya a octavos Así que los 3 representantes de Bolivia Clasificadísimo Aparentemente es lo más importante Los titulares dice Oriente contra Junior Supera esta fase de grupo Ok, pasamos a octavos entonces Pasamos a octavos Luego mucha operencia en el rey del gol Será traspasado Riquelme Ya me lo están buscando Que desgracia eh Como pueden ver Los siguientes partidos Nos toca contra Guavirá Luego contra Independiente El partido contra Guavirá Lo vamos a simular Para jugar directamente el partido Contra Independiente Porque jugamos contra el primero de la liga Y después el último partido de la Libertadora Y ya este partido Y siempre perdemos eh Nunca hemos ganado un partido Que hemos simulado Yo no entiendo esto eh 4-2 no gana Guavirá Y que no entiendo Me dice Pérdida de opción A la primera división O sea que ya no tenemos chance de ganar O como No entiendo Es una decisión total Pero a la vez no se olvida Como la opción No 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 La primera parte Porque son dos partes Ya Es medio chipado esto El título en general Pero creo que se juegan dos Bueno Creo que se juega Apertura y Clausura Solamente un partido de ida Ya Pero luego hay una tabla general Y el partido Bueno el campeonato es Apertura Creo que lo perdimos Pero Clausura todavía está abierto No lo sé Pero me acaba de llegar Una oferta Parientes De Clube Oferta entrenador Me acaba de llegar Oferta del Tigre Pero bueno Tigre Pero bueno A ver Será que me voy A ver Ojito El Tigre quiere salir campeón conmigo A ver Negociaciones Me acaba de llegar una oferta por Ok Creo que tenemos cierto margen De manuelo para renegociar Del Wuhan Por García A ver Y si le pido harta plata ¿Va la plata posible? Emisión de reventa A ver Yo me la juego Para sacar la mayor plata posible Estos ya están vendidos Ah ok Sancho Ah no Sancho no se va ni cagando A ver No 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 Que no se vaya No se vaya a interrumpir Negociaciones Sí o sí Riquelme El Barcelona de Ecuador No pero Riquelme Es muy Es muy importante ¿A quién ficharíamos Si vendemos a Riquelme? A ver A lo loco te voy a pedir eso Ya Yo sé que me vas a rechazar Ok Rivas Yo creo que Rivas se va a ir Porque hemos fichado Recientemente A ¿Cómo se llama? A Billy Me están Ofreciendo Por Solito Como no le hemos renovado Ay verdad No le hemos renovado el contrato ¿Será que Solito se va? Parientes ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy A ver Vamos a renegociar Le voy a pedir todo lo que podemos Ya Por Sandoval Uy Sandoval Lo quiere Bacadíes Le voy a ofrecer No Sandoval juega bien Le voy a ofrecer el contrato Ya le ofrecer el contrato Sandoval dos añitos Sandoval Ha estado desempeñando bien Sandoval Se va yo Se va yo Se va Luego tenemos Cristaldo Se va Y Ok Lamentablemente Cabrera se va Que estoy triste Porque Cabrera se va Porque sinceramente Cabrera era mi jugador estrella Tenía fe en Cabrera Lo siento Cabrerita Pero Tu cuota en la decisión la compraron Rotación de plantilla Esto es lo que yo no entiendo Pariente Sé que el próximo partido Va a ser exigente Pero debemos pensar Hacer rotaciones No podemos siempre Con nuestro mejor once Ideal Me dice Pero a ver A ver Estoy charlando ahí Con el mono Galarza Que pasa Que pasa Parientes Hay Liga Tigo Y Copa Tigo Ahorita nos toca Copa Tigo Creo que esto es la Copa Ya Si efectivamente Esto es Copa Creo que acá El que perde Se va Chau Pescau Chau se despide Literal Y bueno Vamos a jugar con ese once Se rompen las naciones Por Riquel Tampoco lo quería vender La verdad Si ok Nos toca Copa Torneo por grupo Bueno Esto es una chipadera La verdad Parientes Inauguramos la Copa Tigo Literal No tenemos que perder Estos partidos Ya Me voy con el once Ideal Jugamos la copa Esto no es de acá Creo No 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 sé en que estadio estamos Vamos wea por ahí La tiene independiente Quiñones Perfecto la tiene Sánchez Muy bien Ronaldo para Riquelme, Riquelme, palo, Riquelme la va. Menos mal pariente, me iba a rayar harto, me iba a rayar harto. Grande, gol de oriente. Robó Riquelme, vamos, vamos. Ronaldo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Orientito, la tiene Jopito, pone el centro Jopito. ¡Y Carmen! 3-0 en el primer tiempo, yo creo que ya vamos a sacar a los jugadores para que descansen. Porque no se no ven en Libertadores. Y quiero ganar el último partido de Libertadores para asegurar el primer puesto. Riquelme. ¡Gernaldo! Uy, el arquero por fin paró una, el arquero, eh. ¡Cerdo! ¡Ay, se va Independiente! Malo. Malo mi cabeza. Creo que Independiente está con suplentes, eh. No lo sé, porque esto es culpa, pues, pariente. Atrás. ¡Te abrirá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cristaldo! Manotazo, manotazo. ¡Henri! El arquero. Lo tiene, se va. ¡Ay, ay, ay! Cabezazo. Cabrera, cuando entra lo hace. Ay, cabrera, no quiero que te vayas, cabrera. ¿Por qué te vayas, cabrera? ¡Mierda! Es que es juven y tiene gran potencial. Yo lo veo en otro juego, lo siento. Se va Independiente. Busca el descuento. A ver si lo pilla. Cabrera. No, no, no. No, no. Se va a acabar ya. Creo que tengo solamente de un partido, eh. Se va a acabar, pariente. Es el partido. Gana Oriente. Pasa a la siguiente fase de la Copa Tigo. Y termina. ¡Ah, no! Le das más chance. Pero bueno, ya habrías acabarlo, ya. ¿Qué chance le vas a dar? Y ya está en la última. Nada. No hicieron nada. ¡Ay! Le da el córner. No hicieron nada en todo el partido. No, eh. Eso es lo que me enoja, eh. Eso es lo que me enoja. Alguien debe tener una fija por ahí de que Independiente anota. Le pega al córner. Me va a atalar. Quiero subir, ¿y qué? Mira, mira, mira. Y yo te apuesto. Quiero meter el gol. Ya me lo va a acabar, ¿viste? ¡Ah! Bueno, ganamos 4-0, parientes. Tranqui. Parientes, así está. Mire, a Bolívar le ganó a Aurora. Por lo tanto, Bolívar se va a enfrentar con Wisterman, que le ganó a Royal Party. Y nosotros nos enfrentamos a Palmaflur, que venció al Nacional Potosí. Aquí nos enfrentamos en cuarto de final. Ya. Y Blooming, que le ganó a Vinto, se va a enfrentar contra Tumayapo. Después Albuarrey se va a enfrentar contra el Tigre. ¡Ay! El Tigre está imparable, eh. Jugamos contra el Melec en el último partido. Necesitamos ganar, o al menos empatar. Pero mejor ganar para pasar primero. Y así no toque un rival menos complicado en los octavos. Inicia el partido pariente en modo concentrado. Ya, porque queremos el primer puesto. Sigue. Atento. Fue a Melec. ¡Ay! ¡Un comienzo muy prometedor! ¡Ay! ¡Ah! ¡Le cobró la falta! ¡Qué cagón! ¡Qué desgracia le cobró la falta! ¡Nah! ¡Ah! ¡Es la primera! ¿Por qué? ¡No era de ocasión de gol! Atentos estos tiros libres son muy... ¡Venenoso! ¡Venos! ¡Venenoso! ¡Venoso! ¡Venoso, venoso! ¡Venoso! 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 está en su pic está en su pic corre corre muy bien muy bien Riquelme no quiere entrar no quiere entrar 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 cerdo vamos a hacer unos cambios sacamos a lateral y vamos a sacar a Riquelme aquí entra Cabrera aparente Cabrera luego donde esta Jopito por venga Fran la vamos a sacar ahi muy importante esta cansado eh vamos muy bien Bajala 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 Cabrera hoy la vi adentro cerdo Cabrera Parientes acaba el partido 2 a 1 gran victoria de la ronda neta festeja pasamos a octavo de final ahí esta ay que alivio lo mas difícil ya lo hicimos Parientes se acabo la fase de grupo como pueden ver grupo 1 paso Boca y Peñarol puta boca paso River independiente de Medellín paso Flamengo y Vélez por favor que pasen los bolivianos paso Internacional perdón y estudiante de la plata paso el Tigre primero pero bueno el Tigre ojo muy bien me alegro Sao Pablo también paso Oriente a primer ojo era importante ganar si no ganamos pasamos segundo eh bueno Bolívar paso segundo ok bueno no lo alcanzaba eh Palmeira tremendamente sin equipo me están ofreciendo por García ah no este es Danco ah no este es Danco no estas loco yo ni cagando te lo llevas a Danco Pariente yo pensé que era por el otro García más bien lo leí no casi se lo llevan eh ok que se lo lleven que se lo llevan se que de arriba se va porque Billy Vizcarra viene ya Soleto mmm Soleto 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 67 dale Pariente vendemos a Soleto ya vamos a fichar a un a otro defensor no hemos renovado su contrato por lo que uy Sandoval eh aceptar condiciones Sandoval que se que es no puede seguir de recambio Sandoval la jugó muy bien luego nadie más nadie más si perfecto solamente era eso Pariente tenemos los octavos de final Oriente juega contra Sao Pablo ojo a el Tire le tocó Junior que ya estaba en mi grupo y a Bolívar le tocó River Plate la tiene está difícil eh está difícil ah para nosotros no nosotros estamos en la rueda neta pariente de ustedes confíen ojo goles ahora es de la libertad ahora está Ronaldo con 5 goles ya estamos primero bueno Villa está segundo con 5 igual hay varios con 5 pariente y hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden dejar su me gusta suscribirse activar la campanita que es muy importante déjenme en los comentarios si les gusta esta serie si se las traigo más seguido vuelvo y repito si me gusta sale el capítulo al día siguiente es que ustedes no no dejan su me gusta que es por eso que el día siguiente no hay capítulo parientes me llama Messi porque le metí alcohol me apodas el sol porque le di calor no quiere agua ella pide alcohol tranquila mi amor hoy soy tu doctor me llama Messi porque le metí alcohol